Bueno, estamos con Néstor Reoulet, un conocido dirigente agropecuario que vino a presentar en el seminario de AXOJA algunos análisis como productor agropecuario, digamos, pensando, mirando el lote y viendo cómo se puede trabajar mejor, por supuesto, teniendo en cuenta el contexto. Y ahí la frase más contundente fue que con unas retenciones reducidas en soja al 23,5%, estaríamos hablando de otros rindes de indiferencia e incluso abriría el camino trasladado también al trigo y a maíz para tener sin roes y otras presiones en muchas mejores condiciones, ¿no? ¿Cómo podría resumir eso? Sí, yo el resumen que hago que en estos 10 años, en la década para nosotros perdida, ¿cómo podés hacer que un cultivo que era altamente rentable como la soja, que vos necesitabas para pagar todos los costos 15 quintales, hoy necesitás 38? Digamos, ¿qué es lo que nos pasó? Y bueno, cuando voy a hacer el análisis con el aumento de los costos y sobre todo de los costos argentinos, porque el costo de insumo aumentó un 60%, pero el costo de Labranza un 200%, el costo de logística y transporte un 190%, y eso es por el costo argentino, ¿por qué? Porque hace 10 años el gas hoy valía 50 centavos y hoy vale un dólar con 30 centavos. Entonces, indiscutiblemente, ese aumento del costo, la baja del precio internacional de la soja y el aumento de la presión impositiva hizo que hoy, por hoy, la soja no sea rentable. Entonces, mi evaluación es lo siguiente, los costos los podemos bajar indiscutiblemente a través de un sistema monetario donde de alguna manera acomodemos las variables, pero lo más rápido, no hay duda, es bajar la presión impositiva. Es decir, si nosotros estuviésemos en el mismo escenario que en el 2004, con una retención del 23,5, hoy en vez de cobrar 215 dólares la tonelada de soja, estaríamos cobrando 253 dólares. Y el rinde de indiferencia baja de 38 quintales a 32, algo que realmente, si tenemos buen tiempo, es posible de alcanzar. Por eso, me parece a mí que lo que hay que hacer rápido es bajar la presión tributaria. Y expliqué que no es utópico hacerlo. Es decir, porque de pronto a la gente le quedan retenciones, retenciones, se debe recaudar el 50, el 60, el 70% de lo que recaude el gobierno debe ser retenciones. No, hace 10 años era el 12% y ahora no llega ni al 5%. Es decir, de lo que recaude el gobierno, el total de retenciones este año va a ser el 4,5%. De todo lo que recaude el gobierno, las retenciones de la soja están alrededor del 3,5, 3,6%. Y yo le hago la pregunta, si nosotros de ese 3,5% le bajamos un 0,6% o le bajamos un 1%, no va a incidir en la recaudación total y vamos a ayudar mucho que un cultivo que hoy por hoy no es rentable, lo volvamos a hacer rentable. Bueno, muchas gracias Néstor. Nada, al contrario.